La pregunta que uno se hace hoy es, ¿tienen los elementos reglamentarios para tomar una decisión en casos como este? Para mí sí, tienen que suspender el partido. Sí, 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 artículo 162 del reglamento de penas de la Asociación del Fútbol Argentino. El árbitro podrá, el famoso podrá, bien grondoniano, ¿no? ¿Y por qué no lo hacen? ¿Por qué no se animan? Podrá, porque puede o no puede, ¿no? Pero el árbitro podrá suspender el partido en caso que haya una agresión. ¿Cómo fue el episodio? ¿Se puede saber? Ahí se ve, Chiche, mira, eso que está en redondo, en un intento de acercar el plano, es Gustavo Alfaro recibiendo un pedradón. Es decir, en ese momento, el árbitro Ceballos pudo haber suspendido el partido. ¿Qué hizo Ceballos? Le fue a preguntar, Alfaro, ¿podés seguir, Fiera? ¿Estás bien? Alfaro, después de 15 minutos de ser atendido, que le limpiaron la sangre, le metieron la gotita, etcétera, 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 dijo, no vamos a echarle, no vamos a echar responsabilidad. Ahí está, ahí se va, ahí se va. Claro, por culpa de un imbécil que pague el pato roto, los platos rotos, digo, todos los hinchas de Central. El asunto es que se dejen manos equivocadamente, aunque se repite este argumento, de la víctima, la decisión de seguir o no seguir, lo cual es absurdo, absurdo. Lo que pasa es que las consecuencias de suspender un partido a veces pueden ser peor. Bueno, vos tenés que, sí, bueno. Vos tenés que hacer cumplir el reglamento, lo que pasa es que suspender un partido puede tener consecuencias, pues en la calle, digo, tenés que buscar cuál es el mal menor. Yo no estoy de acuerdo, para mí hay que suspenderlo, pero bueno. Sí, sí, el mal menor es este, que todo pase, que todo siga. Bueno, pues...